El lenguaje Ya no quiero flores, quiero treatment No me escribas cartas en inglés Quiero que esos besos en francés Llévame al pasado que remonté Vete, vete, voy a dar de ti en mi calor Yo soy solo tu de cielo Vete, vete, invítame los labios con amor Y recuerdo mi cuerpo Pasarse a mi ser Descumbres en tu recuerdo Me voy a dar de ti en mi calor Vete, vete, voy Hora de ti en mi calor Hoy recuérdame a ellas estrellas Vino a tu cielo Si vas a bajarme algo Róbame al suelo Y nada me pedí esa canción No te dudas por mi corazón Ven y cuéntame la me cierra yo El amor Ven, ven, voy a perdir mi calor No soy solo todo el cielo No soy mi cuerpo No soy yo, no soy yo No soy yo, no soy yo No me pedí esa canción Ven y cuéntame la me cierra yo Ven y cuéntame la me cierra yo No te dudas por mi corazón Ven y cuéntame la me cierra yo Ven y cuéntame la me cierra yo ¡Gracias!